Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a intentar responder alguna pregunta de las que me habéis hecho, que me habéis abrumado a preguntas, que está muy bien, o sea, es la reacción, no esperaba ni más ni menos. Lo que pasa es que, claro, el tiempo no da para mucho y tengo que ir en orden y poco a poco, y no sé si me dará tiempo responder a todas, iré respondiendo poco a poco, compatibilizándolo con los tutoriales y así andaremos, pero todo merece la pena y ninguno os vais a quedar sin respuesta, eso os lo aseguro. Voy a empezar por la primera que me llegó ayer, es decir, de las últimas que no he respondido, que es el amigo Paco Rotten, me pregunta que cómo instalé la versión de Office con Wine en Ubuntu. Bueno, esto tiene muchos detractores, como sabrás, Paco, porque hay gente que no le gusta ver el programa de Windows en Ubuntu, pero yo aún así te lo comento. Yo lo que hice fue descargarme de una página que te voy a comentar que es muy buena, que es de pirateo, hablando en plata, para que nos vamos a engañar, que se llama Gratis Programas. Y ahí puedes encontrar todo lo que quieras de Windows, esto que estoy haciendo no es muy ético, pero no tengo pelos en la lengua, ¿para qué te voy a engañar? Entonces yo te cuento lo que hice, te voy a enseñar cuál es la página, a ti y a todos, para que la utilicéis, se llama Gratis Programas. Y ahí tenéis todo el software de Windows que os podáis imaginar para descargar gratuitos. Aquí simplemente tenéis que daros de alta, o sin daros de alta, yo estoy dado de alta, pero puedes entrar sin darte de alta. Yo estoy incluso suscrito al feed y te manda noticias sobre los nuevos programas que van colgando. Esto tiene años, esto es antiguo. Yo lo he utilizado infinidad de veces, porque evidentemente si quiero probar si un programa funciona en Ubuntu no me lo voy a comprar. Pues aquí te vas a la sección, es una especie como de foro. Te vas a la sección de Ofimática. Y en Ofimática tienes paquetes de todas las suites de Microsoft que te puedes imaginar, aparte de las de Adobe. Y últimamente lo están subiendo en Mega, con lo cual los servidores son gratuitos. Mira, por ejemplo, yo la que me descargué fue esta. Microsoft Office 2010 Update 32 y 64 bits. Aquí también tienes otras. Office 2010 Professional Plus. Te lo descargas en varios paquetes. Ya sé que esto no es legal por Mega, pero esto es lo que funciona. Esto lo hace muchísima gente y hasta que no cierren la página, esto dura muchos años, yo no sé lo que tendrán, pero no la cierran. Y publican todo el software del mercado, toda la suite de Adobe, todo. Yo no la utilizo más porque no lo utilizo. Aquí están los enlaces de Mega para descargarte los paquetes en RAR de 2010. Una vez descargados los paquetes en RAR, pues los descomprimes y al descomprimirlos... No creo recordar que ya hay una contraseña que lo pone en la página para descomprimirlos. Los descomprimes poniendo extraer aquí y se te descomprime en esta carpeta que, como veis, aquí ya hay un ejecutable. Setup.exe, pues ese es el que tienes que ejecutar. Yo lo ejecute con Crossover, pero lo puedes hacer con Play on Linux o con Winnie directamente, pero los extras que hay que instalar te los va a instalar mejor Play on Linux, simplemente. Te vas a Play on Linux, si no lo tienes te lo descargas del centro de software. Play on Linux, le das a instalar un programa, le das a oficina, se nota que se está actualizando. Me habéis conseguido preguntas, ahí me gusta, me gusta vuestra interacción. Eso significa que hay vida en el canal y que tenéis interés. Y para mí es un reto porque hay preguntas que no son fáciles. Y otras que son muy fáciles y que también todas tendrán su lugar. Lo que pasa es que no sé si me va a dar tiempo a hacerlo todo. Pero ahora voy a anteponer las cuestiones que me propongáis antes que seguir con los cursos. Porque creo que es lo que os interesa. Y si os interesa, pues es lo que haré. Y en los momentos de ocio, pues es cuando seguiré con los tutoriales. ¿Ves? Entre las compatibilidades que tiene Play on Linux, tiene Microsoft Office 2010. Pues le das a Microsoft Office 2010. Ya sabe Play on Linux que quieres instalarte ese paquete. Ahora te saldrá un ayudante. ¿Ves? Ya te sale el ayudante de Microsoft Office. Usar un archivo de instalación en mi equipo. Ahora tienes que buscar el ejecutable ese que hemos dicho que sale cuando descomprimes el paquete que nos hemos descargado. De todo gratis programas o gratis programas. O programas gratis. Ya no me acuerdo como se llama la página. Yo es que claro, cuando quiero hacer una prueba con un programa de... Pues con un Photoshop. Si quiero intentar instalar Photoshop en Ubuntu para enseñaroslo, no me lo voy a comprar. Evidentemente. Puedo... Lo que sí puedo hacer es utilizar la versión de prueba. Pero si la versión de prueba es muy actual, pues no me la va a admitir. Entonces para buscar una versión más antigua, pues recurro a esta página. Aquí está el ejecutable. Office 2010. Setup Exe. Pues pincha sobre Setup Exe. Le das a siguiente. Y ya te está descargando Wine. Se está actualizando. Porque en Play on Linux no se ha actualizado todavía la versión 1.6 de Wine. Que es lo que os comentaba. Que los programas complementarios a Wine tienen que actualizarse a la versión 1.6. Pero la Office 2.10 lo tolera muy bien. Entonces se está descargando solamente por sí mismo la versión de Wine 1.5.16. Que no es la 1.6. Pero te va a servir. Yo lo hice con Crossover. Pero como Crossover es de pago, pues te lo enseño Play on Linux. Que es gratuito y te lo va a instalar igual de bien. Y esto viene craqueado y no hace falta que lo actives. Ya está instalándolo. Wine Gecko. Luego lo tendré que desinstalar porque voy a tener dos instalaciones de Office. Y vamos, si no lo utilizo, veis, ahora ya está actuando Wine en su última versión. Eso sí, a la hora de utilizar Wine ya utiliza la última versión. Está descargando los complementos que necesita Office, Microsoft Office. Y es totalmente útil, o sea, podemos escribir, imprimir, hacer todo lo que podríamos hacer. A ver si tuviéramos la suite ofimática nativa. Y de la misma manera podemos, desde esa página tenemos programas, toda la suite de Adobe, todo lo que queramos lo podemos tener en Ubuntu. Ahora, que sepáis que es pirata, no os vais a engañar. No es legal lo que estamos haciendo. Estamos instalando pirateo en nuestro Ubuntu. Pero bueno, esa forma parte de la libertad. Ahí está, lo cuelga, la gente lo utiliza. Y no vamos a ser tan tontos de ser más papistas que el Papa. Yo, ¿por qué no lo utilizo? Yo creo que LibreOffice es una suite lo suficientemente potente como para que Microsoft Office no le haga sombra. Pero si lo que quieres es tener Microsoft Office en Ubuntu, pues yo te digo la manera de tenerlo. Con esto no quiero promover el pirateo, sino contar lo que hay. Esto es lo que hay y esto es lo que la gente utiliza. Lo utiliza en Windows, por lo que no lo vas a utilizar en Ubuntu. Como veis ya se está instalando. Nos creará nuestro enlace directo y todo. Ahora está instalando Net Framework 2. Esto es lo que no hace Wine directamente. Si lo instalas directamente con Wine, pues estos complementos como Net Framework. Por eso es mejor que lo hagas a través de Pryor Linux. Porque te lo va a dejar niquelado para utilizarlo. Y lo que yo te aconsejo es que aprendas a utilizar LibreOffice. Que LibreOffice es una suite muy buena. No necesitas para nada el Office. Ves, ya está instalándose el Office. Aceptamos los términos, continuar, instalar ahora. Y ya se está instalando Microsoft Office Professional Plus 2010. Eso sí, probé la 2013 y no. Y como no están ni Play on Linux ni Crossover están actualizados. Wine podría, porque ya admite Windows 8. Pero hasta que no actualicen la nueva versión de Wine. Estos complementos como Play on Linux. Pues no vamos a poder instalar la 2013, por ejemplo. Ahora, Photoshop C6, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. Pues lo puedes instalar sin problemas. Pero otra cosa te digo. Photoshop. ¿Para qué quieres Photoshop? Si con Gimp tienes opciones para aburrir. Y yo cada día descubro más. Salvo que seas un fotógrafo profesional. Que lo necesites. Pero es que entonces no estarías en Linux. No te haría falta, porque si necesitas a toda costa Photoshop. No te vas a ir a Linux para instalarte Photoshop. Pues esto ya está. Amigo Paco. Con esto vas a tener ya Microsoft Office en tu Ubuntu. Sin ningún problema. Lo vuelvo a repetir. Esto es pirateo. La página que os he dicho es de programas pirata. Ahora es útil. Pues sí es útil. Sobre todo para hacer pruebas. Si quieres probar la versión de un programa. Que no vas a pagar una licencia por ella. O si quieres virtualizar Windows 8, por ejemplo. No te vas a instalar un Windows 8 legal con licencia. Para virtualizarlo. ¿Ves? Ya nos ha creado los enlaces directos. Ya lo tenemos instalado. Si queremos ahora. Por ejemplo. Ejecutar el Word. Le damos aquí. Y nos abre Word perfectamente. Le decimos que usa la configuración por defecto. Bueno. Esto ya es cosa de Word. La configuración recomendada. Aceptar. Tenemos las mismas opciones que en el Word nativo. Estos son los enlaces directos. Vamos a salir de aquí. Y nos ha creado en el escritorio enlaces directos para la suite de Microsoft Office. Y la tendremos también. Los enlaces directos si quieres lo puedes borrar. Porque vas a tener la suite aquí en el Dash. Que yo la tendré duplicada. Ahora mismo. Ya es mucho Microsoft. Ves. Tengo dos versiones de cada programa. Pero bueno. Así te he enseñado cómo instalarlo. Pues nada. Aquí lo tienes. Es lo que querías. Microsoft Office. En Ubuntu. Ya te he enseñado cómo instalarlo. Descargarte el paquete. Descomprimirlo. Instalarlo con Play on Linux. Por ejemplo. Para que sea gratis. Y nada más. Pues un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Y espero que te sirva. Paco.